Música Mi nombre es Norma Sosa, soy pastora de hace 10 años, hace 20 años conocí al Señor y ahorita estoy sirviendo en la Colonia Las Torres y en el Templo Maranata. Bueno, sí, el Ministerio de Casas por Cristo y me ha estado ayudando para intervenir en las necesidades de todas las familias que podemos ayudar hasta el día de hoy. ¿Eso es la pastora Norma Sosa? Sí, pastora Norma Sosa. Ella es pastor Norma Sosa, tiene 10 años de trabajo como pastor, ella sirve en la comunidad y es de Aconia, Coahuila. Escogí esta familia porque vi una necesidad muy grande que ellos tienen, ellos tienen una casa a punto de ser desalojados, consiguieron este terreno y consiguieron las finanzas para adquirir este terreno y veo la necesidad de que ellos tengan una casa que sea suya y que no tengan temor a que los lleguen a sacar. Ella eligió esta familia porque no tenían una casa para vivir. Ellos tienen este lugar y pensaron que hacer algo aquí en este lugar para poder vivir. Así que ella está feliz por ellos. Primero espero que ellos vean el amor de Jesucristo a través de esta propiedad que ellos van a tener de esta casa. Que ellos sigan conociendo el amor de Dios y que Casas por Cristo les ha abierto las puertas para que ellos reciban una casa. y que ellos tengan un patrimonio suyo y espero que ellos sigan sirviendo a Dios. Ella quiere que ellos vean el amor de Dios. Ella quiere que ellos sigan conociendo a Dios. Y ella quiere que ellos sigan sirviendo a Dios después de tener su propia casa. Mi nombre es Rosicela Sánchez Ramírez. Tengo cuatro años de conocer a Cristo. Y estoy agradecida porque me ha dado mucho. Ella es Rosicela. Ella es Rosicela. Ella tiene más de cuatro años de que conoce a Dios. Y ella está feliz porque ella está sirviendo a Dios. Un poco sobre Gustavo. Yo soy Gustavo Vargas. Tengo dos años y medio sirviéndole al Señor. Y estoy bien agradecido con el Señor por la oportunidad que nos está dando. El amor que nos está brindando la misericordia verdad. De ver la mano de Dios en todo aspecto. Y más que nada agradecerle por lo que está a punto aquí de suceder verdad. Por la necesidad que hay en nuestro hogar. Y que sea Dios el que va a dejar. Vamos a poner la mano de Dios. Que sea Dios el que va a orar a todo momento. Gustavo? Gustavo. Pues más que nada necesitamos la casa. Antes de conocer a Cristo Jesús. Nosotros por la necesidad. Nosotros nos sentimos comprometidos de agarrar una facilidad y unas casas de Infonaví. Y ahorita ya no se pudo estar pagando la cotización de lo que es el impuesto que nos está pidiendo la casa. Y ahorita ya tengo dos órdenes que me llegaron de desalojo. Pero estamos pidiéndole a Dios para que esto permanezca de mientras. Mientras haces este proyecto. Que Dios nos guarde para que esa gente no llegue ahí a nuestros hogares. Really? Um. When they met God. They had a need to buy a house. To start buying a house. But they cannot pay anymore. So now they need a house to have a place to live. And they have faith in God. To see this possible. Pues más que nada nosotros esperamos que nuestros hijos. Ellos son inconversos. Y de aquí esperamos que el Señor toque sus corazones. Para que lleguen a los pies de Cristo. También es como nosotros estamos haciendo. Ready? Uh. He wants his children to know God. He wants God to reach his heart's children. His children's heart. And he has faith in God. And he knows that he can do it possible. So now we welcome it. I'll see youcin. All the details. Itresc act. That's all the people thatm teresMichael Eente. And that's all. Ifcle Toba, extend upon his stomach. Every ride đã be able a little. All the way to Jupiter to sleep. Todos you again.